Y ya estamos nuevamente en el ring de Luna Park. Ahora sí, Walter, llegó el momento de la pelea por el título mundial pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Jonathan Barros, en pelea revancha, va a enfrentar al panameño Celestino Caballero. Recordemos que el 4 de diciembre, perdón, el 2 de julio de este año, en un fallo injusto, Barros le ganó al boxeador canadero. Grandes personalidades del boxeo, la primera fila del Rizay, así estaba Esteban Libera, responsable de lo que ocurre en el Luna. Gustavito de Corti, ya prepara los flashes Ramón Cairo. Y esta música anuncia la llegada del panameño Celestino Caballero, que fue la campeón mundial Super Gallo, que mide 1,80, una talla sensacional para la categoría. Acá está Pelenchín. Llega de Panamá, el hombre nacido en Colón. Que tuvo a grandes figuras, históricas figuras, que le dieron brillo al boxeo panameño. Empezando por el gran Luis Federico Thompson, que llenó noches de gloria aquí en el Luna. Pelea con Sirino Gil y con Tom Jordan, aún perdiendo su debut frente a José María Gatica. Lo recibimos de esta manera, Celestino Caballero, que viene con un sueño muy grande. Ganar lo que él cree que le robaron en Mendoza, en la primera pelea del 2 de julio. Señoras, señores, amigos de boxeo de primera internacional, el título mundial en pluma en el Luna. Y este es uno de los protagonistas. Y lo presentamos de esta manera con nuestro comentarista, Sergio Charito. Ya está sobre el ring, Celestino Caballero. Nació el 21 de junio de 1976, en el límite con Géminis. Nació en Colón, Panamá. Tiene 35 años. Él registró un peso de 57 kilos, 150 gramos. Debutó en 1998 y su última pelea la realizó el 2 de julio de este año, perdiendo por puntos con Jonathan Barros, en la provincia de Mendoza. Su récord se compone de 34 victorias, 23 de ellas antes del límite y 4 derrotas. Fue campeón mundial Super Gallo, realizando 7 defensas. Es vencedor, entre otros, de Daniel Ponce de León, de Ricardo Castillo y del venezolano Lorenzo Parra. Este es el perfil de Celestino Caballero, que hoy, en el estadio Luna Park, quiere coronarse bicampeón del mundo. Si uno habla de grandes figuras del boxeo panameño, no puede obviar al más grande, Roberto Malo de Piedra Durán. Campeón del mundo en 5 categorías distintas. Y un símbolo, Walter Panamá, Al Brown, el primer campeón mundial panameño. Y que tuvo a 5 campeones del mundo al mismo tiempo, en la década del 70. Eliato Marcel, Maravilla Pinder, Eusebio Pedrosa, Papel Minfraiser y Mano de Piedra Durán. Pero ahora es el momento de la escuela mendocina, la que tantos títulos le dio a nuestro país. Empezando con el gran Nicolino Noche, siguiendo con Hugo Pastor Corro. Continuando en esta categoría, con Pablito Chacón. De la mano de grandes maestros como Don Paco Bermúdez y Diego Corrientes. Uno tiene que estar orgulloso, se llama el boxeo, cuando habla de la escuela mendocina. Con una marca en el orillo siempre. Que salga Jonathan Barros, que se abra la puerta de su camarín. Prenda las luces, señor director. Vamos, Pato. El silencio anunciando posiblemente la exclamación, el bullicio y el recibimiento para Jonathan Barros y esta presentación para el campeón del mundo. Vamos a hacer la en general. ¡Gracias! ¡Gracias! Mendoza, Argentina Ladies and gentlemen Here's Jonathan Yoni Marros Si, si, el Yoni El Yoni Marros Con presentación internacional Y nacional Corrente de ahí Rivero, vamos Dejame ir al campeón Apartate Osvaldo Este es el campeón del mundo Allí con su técnico Bracamonte Atención en Mendoza En Junín, en San Martín En San Martín Donde estuvimos el sábado pasado Ante 12.000 personas Jessica Marcos Reteniendo el título mundial Super Gallo Ahora es el momento de otro mendocino Es el momento de Jonathan Y el Yoni Marros No la tuvo fácil en Mendoza Todavía se sigue discutiendo el fallo Hoy va a quedar seguramente Todo mucho más claro Baja los aplausos de la popular Se confunde con los del Rinzai Y se abrazan imaginariamente Con el campeón del mundo Mendozino Jonathan Barros Sergio Charito Es todo tuyo Su nombre completo es Jonathan Víctor Barros Nació el 30 de enero de 1984 Es de Guaymallé en Provincia de Mendoza Tiene 27 años Registró un peso de 56 kilos 750 gramos Debutó en 2004 Y su última pelea la hizo el 2 de julio de este año Cuando le ganó por puntos en 12 vueltas Al panameneo Celestino Caballero En un fallo absolutamente localista e injusto Su récord se compone de 33 victorias 18 de ellas antes del límite Una derrota y un empate El 4 de diciembre de 2010 Le ganó por knockout técnico en el séptimo asalto Al panameño Irving Berri Conquistando el título pluma De la Asociación Mundial de Boxeo Esta es su tercera defensa de la corona Perdió por puntos Además con el cubano Juriarkis Gamboa En Hamburgo, Alemania La presentación con Jorge Morales Señoras, señores Invitamos a ustedes como es tradicional A escuchar los himnos nacionales De Panamá y Argentina ¡Gracias! 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 Señoras, señores Pelea Estelar de la Noche 12 rounds Se disputa el Campeonato del Mundo Categoría Pluma Asociación Mundial de Boxeo Protagonistas De Mendoza, Argentina Actual titular mundial Jonathan Barros 56 kilos 750 56 750 Desafiante a la Corona Ex Campeón del Mundo de Panamá Pelechín Caballero ¡Gracias! 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 Nicaragua Son 12 rounds Categoría Pluma ¡Gracias! 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 Son muy importantes estos tres primeros minutos para que Jonathan Barros el campeón del mundo vas a tomar confianza okay suéltalo vamos a ir Sabiendo las virtudes y defectos del panameño Buscando con izquierda y achicar Buscando abajo con la izquierda Manos bien arriba tendrá que tener el argentino Ojo bien abierto, buen vistazo Amplio conocedor del ring y de la distancia Con su estatura el panameño Y esa es la primera premisa de Jonathan Barros Que tratar de no dejarlo cortar rápidamente la distancia Caballero Que baja rápidamente la mano derecha No está muy preciso en el arranque de la peli del panameño Como ocurriera en Mendoza Y mucho tiene que ver el movimiento que Jonathan Barros Ok, suéltalo Movilizándose mucho con sus piernas Llegando con el jab de mano izquierda Dos veces ahora Jonathan Barros Se mueve Johnny permanentemente Le quiere cortar camino el panameño Todavía no lo encontró Podemos decir hasta acá En estos minutos Primeros minutos de la primera vuelta Inteligente del planteo de Barros No lo ofrece pelea franca No va al cambio de golpes Un round cerrado De ninguno de los dos hasta el momento Pudo marcar aunque sea una mínima diferencia Quizás tirando más manos Sin ser más efectivo Se está haciendo el primer asalto Ok, suéltalo Las chicas a distancia quedan pegados Trabajo para Ramírez Se viene el final de la primera vuelta Mágan los dos Sin llegar Con la derecha Con la derecha se gola Sobre la cara de Barros Y toda su banda En Don Chicho Buscando el Johnny Barros Con esa izquierda A la cara ahora de Pelenchín Llegó sobre el final de la vuelta Con una derecha venenosa El panameño Tendrá que estar muy atento A esa derecha que le marcaba Machiarito Esa derecha caída Que tan bien hace El panameño No puede ganarse de las cuerdas No lo haga Para Vector Ramírez No, está bien Ok, break, break, break Tiene que buscar la manera Barros De mover la cintura Tratar de meterse adentro Y cuando tira a la izquierda No bajar el guante derecho Ese es el resquillo Con la velocidad Que tira a la derecha Caballero Que le puede dar dolores De cabeza al campeón Está expectante Y trabajando sobre los envíos De Barros, caballero Por lo menos en el arranque Del segundo round Ok, break, break Jopé limpio, limpio Llegó a su rincón Le estaban haciendo Una referencia del combate Es que el salto de calidad De Barros Tiene que ser importante Para marcar una diferencia Con respecto a lo que vimos En la primera pelea Donde Caballero dominó las acciones Sin sobrarle mucho Tampoco al panameño Tomando mucha precaución Barros Pensando más en la que viene Antes de despegar Y tirar, por ejemplo Esta mano izquierda Y no es tomar Que tome precauciones Es peligroso Y tiró la derecha a fondo Otra vez Pelenchín Esa es la mano Que él quiere para definir Ok, break Break Vamos a ir Dentro de este juego táctico De los dos La pelea no es clara Es embarullada Vaya con la derecha Ahora Caballero Buen movimiento Buen cabeceo de Barros Suéltalo, suéltalo Mucha fricción Poca claridad Tenemos en la pelea Por el título del Mundo Pluma El sábado estamos Con Omar Narváez Todos En Nueva York En busca de la hazaña De la frente a Nonito Donaire Y el título mundial Gallo Quiso anticipar con derecha Barros Lo está midiendo con izquierda Caballero Amagó con la derecha Quedó a mitad de camino Se le mueve mucho Barros Es tenue Muy pequeño El dominio El dominio de Caballero Con muy poquito Es una pelea Hasta el momento Walter Muy cerrada Epa Parecía que encima El piso Jonathan Barros Busca ahora Caballero Con derecha arriba Bien cubierto Barros Llegó la derecha De Caballero Lo movió a Barros En la coletilla Y otra derecha Más a fondo Se va a jugar Barros Y es suicida Es muy rápido Caballero Buscando primero el cuerpo Y otra derecha más Buscaba el resquillo Y lo encontró Campana Final del segundo round Pausa Y ya venimos a Luna Levanta temperatura La pelea Caballero 9 para Jonathan Barros 20-19 Para el panameño Fue fundamental El cierre De la segunda vuelta Para que Celestino Caballero Confirme la primera Diferencia en el combate Era muy cerrado Al igual que el primer asalto Cubre el final Sacó la ventaja El panameño Con esa derecha Que la tira a fondo Y la busca permanentemente Decíamos Tiene que estar atento Barros Esa es la mano Que va a buscar Permanentemente El panameño Allí la tiró otra vez Que no le está grabado No llegó Aprovecha Solo tan Barros Dice que se cayó Que no hubo golpe Para observarla Porque fue todo muy rápido Da la impresión Que no hubo golpe Pero va a buscar Barros Ahora Izquierda Volviada arriba Llegó bien Sobre la cara De Caballero Si hablamos De la derecha De Caballero Tenemos que hablar De la izquierda Moleada De Barros Ante un erguido Frontal Caballero Tiene que aparecer El temple La garra El temperamento El corazón De la mano De Barros Está dispuesto Barros A hacer una pelea Abierta Amplia Intercambiando golpes Vamos a ver Cómo le va Pero ya es un aviso Y tendrá que estar Muy atento Tornillo Tornillo De Barros Tiene que ir decidido A buscar el campeón Amaga con la derecha Permanentemente Y es una amenaza seria La del panameño Llegaba con la derecha Apenas rozó La mejilla de Barros Llega los golpes Trabajando Barros Lo hizo bien El cuerpo a cuerpo Busca caballero Ahora Ya se caliente la pelea Aún desprolija Y desordenada Es intensa Emotiva Intensa también Amarrado Se para Ramírez Decidido el argentino A pelear de esta manera A intercambiar golpes A desordenarse Si es necesario A no dejarlo pensar Al panameño Si lo deja pensar Es muy inteligente Boxeador de línea Busca caballero Con el 1-2 Vamos Se levanta el grito Para el campeón del mundo Se escucha desde Mendoza Todos con Jonathan Suéltalo 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 Es integral Vamos a ver Se está yendo Se va Se va La tercera vuelta Pasó de una posición difícil En la aspiración De la vuelta anterior El campeón del mundo A pelearle palmo a palmo En esta round A no dejarlo pensar Al panameño Se va el round Se va la tercera Falla con el 1-2 Buen movimiento de cintura De Barros Está bajando nuevamente La derecha Walter Caballero Busca caballero Falla otra vez Con la derecha Con centímetros Suena la cabana Boxeadores en los rincones Pelilla caliente Por donde se la mire Caballero Barros En el luna La pausa Y ya venimos La diferencia A favor del panameño Arrancó bien la vuelta El argentino Con ese 1-2 Que sorprendió Caballero Medio distancia Quiere llegar con la izquierda Quiere anticipar Quiere primerear El campeón del mundo Es Caballero Repiteó con la izquierda No pudo con la derecha Bien cubierto Ahora el argentino Otra vez la izquierda De Caballero Marcando la distancia Atención Por adentro En toda hora Barros Cuando venía Desciende a buscar Caballero El 1-2 Ahora de Caballero Hace prevalecer Su estatura Mayor alcance de brazos Caballero ahora Contra eso Tiene que luchar El campeón mundial Ok Break La izquierda de Caballero La cara de Barros Que lo va a buscar Y responde de la misma manera No hay golpes ahora Media distancia El 1-2 de Caballero También se ve la cara de Barros Se amarra el mendocino Es más prolijo Es más pulcro Celestino Caballero Sin embargo En este asalto Ha llegado Jonathan Barros Como en esta ocasión Ahora Con esa izquierda Y luego la derecha Van al cambio de golpe Llega mejor Caballero Ahora por adentro Con él la perca de mano derecha Va a buscar el panameño Otra derecha más arriba Sobre Barros Momento de Panamá Al cuerpo Entra y sale ahora Caballero Tiene que aparecer La garra ahora de Johnny Más allá que no puede Técnicamente con el panameño Se mueve Pelenchín Tiene anticipado Barros Buscaba con la derecha No pudo perforar Estamos en el cuarto round Con qué poco le alcanza Caballero Para revertir las acciones Y cuánto esfuerzo debe hacer Jonathan Barros Para intentar convencer Esa es la palabra El esfuerzo que tiene que hacer Barros Es muy superior Al que tiene que hacer Caballero A la hora del recorrido De los golpes Y de la llegada De la ejecución Allí apenas con la izquierda Allí apenas con la izquierda lo movía Barros Y otra izquierda más Tiene que combinar con derecha No quedarse solamente con esa de mano izquierda En la medida que piense Caballero Caballero va a ser superior Va a ser superior Cubrió bien así Ok Barros El 1-2 de Caballero Se para Ramírez 16, 15, 14, 13 Llegó Caballero Con esa derecha larga Se va el cuarto round Amaga Caballero Falla con la derecha Luego el pesaura efectivos La izquierda de Bracamonte Suena la campana Nuevo corte Y venimos a Luna Quinto round de la pelea Desde el rincón permanentemente Y se mira Caballero Que tiene que tomar la rienda del combate ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Se paró Ramírez La embestida de Caballero Duelo de izquierda Llegó mejor la de Los Barros ahora el cuerpo Y la izquierda arriba De cualquier manera La derecha de Caballero Quiere quemar Quiere quemar permanentemente Con esa mano el panameño Sabe que la mano Que puede definir Ya ha pasado la medianoche Estamos en el día sábado Quedó bien Caballero Con esa derecha Lo dio por Tabarro Que había llegado primero Con la izquierda al cuerpo La derecha de Perenchín ¡Break, break, break! ¡Break, break, break! Ok Llega un segundo Antes Caballero Y en ese movimiento Lo confunde a Jonathan Barros Que sin embargo va Como un verdadero campeón A buscarlo Y tiene que hay Barros Tratar de desbordarlo De quebrarlo Aún arriesgando Y jugándose Busca con la izquierda A Barros Está tranquilo Y se viene el panameño Tiene que buscar Barros ahora Se ha tomado un descanso En ofensiva el panameño Busca a Barros Con la izquierda arriba Quizá lo mejor de Barros En la pelea Lo va a buscar el Perenchín Derecha para adentro De Caballero Otra derecha más Tremendo bombazo Lo que va arriba No está bien Barros Decíamos que esa es la mano Guapo el argentino Lo está esperando Lo va a buscar Pelechín Con derecha Con izquierda Arriesg en ofensiva Otra derecha más No está bien el argentino Se juega sin embargo el Johnny Izquierda abajo Lo mide con la derecha Derecha arriba Es todo del panameño ahora Todo empezó con una derecha Que quemó bien arriba Busca a Barros Lo da vuelta Emotivo final de la vuelta Aguanta a Barros Lo mide con la izquierda Pero en Chile Ha tirado toda la artillería Aguantó a pie firme Y guapo el argentino Aún en desventaja Lo va a buscar Barros Lo da vuelta Bien por el argentino Barros se juega entero Con mucha bravura Aún superior Celestino Caballero Sobre todo con la descarga Derecha ahora de Barros Arriba lo da vuelta El palameño Un tremendo round De lo mejor Busca Caballero Lo mide con la izquierda Llega a la izquierda De Bracamonte ¡Eje! Campana y final De un sensacional Quinto round Boxeadores a las esquinas Así no hay garganta Que aguante Te aviso Puntaje Análisis de la pelea Sergio Llanito Un verdadero suplicio Para el boxeador argentino Lo mejor de Celestino Caballero Que estuvo a punto De definir la pelea 10 para el panameño 8 para Jonathan Barros Clarísimo el dominio De Celestino Caballero Ahora sí Demostrando Todo su recurso La apertura Lineal Importantísima Para mantener En distancia Al boxeador argentino Lo decíamos La apertura de mano izquierda Y rápidamente Bajar la mano derecha Que llegó Para sorprender A Jonathan Barros Y a partir de ahí Tratar de Enhebrar una maniobra Contundente Repartiendo muy bien El castigo Sobre el cuerpo De Barros Y luego para cerrar El ataque Sobre el rostro Escuchamos a Bracamonte Y a Zona Ingresamos en el sexto round De la pelea Fue todo De caballero En el quinto Aún ante la reacción Valiente Audaz Con gran guapesa Del Johnny Barrios Le tiró todo El panameño Se la bancó Y terminó también Tirando Golpe por golpe En los segundos finales Ok Break Break Vamos Veremos como juega En todo esto El despliegue De caballero En todo lo que tiró Para saber Si tiene las reservas físicas Para tratar De liquidar el pleito Como quiere él Y como juega también En Barros El castigo que recibió Ok Break Break Vamos Empiezan a jugar Otras cosas Además de la calidad Logística En este tipo de peleas Con un título Al mundo de por medio Buscando a Barros Con izquierda y derecha Al cuerpo Busca Barros Acá está el rapero Busca Jory Dale música a tus piernas Le dicen desde el rincón A Celestino Fallaba con la izquierda Ok Ok Break Otra vez la pelea Picos de emoción Toma la vuelta anterior Se paró Ramírez No quiere que pierda el movimiento El canalero Que mantenga el ritmo Les piden música Al Pelanchín Maneja la izquierda Busca el panameño Otra vez con la izquierda Mueve la cintura Barros Se tiene que animar él Si no trabaja el panameño Que va a esperar Para meter la derecha A fondo de nuevo Lo está midiendo Va con la izquierda Otra vez la izquierda Ahora del panameño Busca Caballero Lo mueve Barros Aprovechando la indecisión De Caballero Con esa izquierda Ok Break Break Estos son los momentos Cuando no trabaja el panameño Que tiene que tomar la decisión Pero sabe que con eso le alcanza Con la imagen física Con los movimientos Ahí Artesanales Pero por eso ahí Tiene que buscar Barros Ahí Con esa izquierda otra vez Tiene que trabajar No se tiene que quedar quieto Movilidad ofensiva Lo busca Caballero Que se tomó Un pequeño descanso En el primer minuto Se está haciendo el sexto round Habitantes del centro del ring Con la izquierda Mandando Caballero El baloteo de Johnny Barros Lo saca de línea Por momentos ahora Caballero Amagui se queda Barros Esos son los momentos De indecisión Los cuales puede pagar caro Barros Que habrá sido bien Con la izquierda arriba Dos veces Y otra izquierda más Y otra derecha La cruzó bien el vecino Así debe aparecer En los momentos clave De cada salto Pelea 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 Está bien Apareció bien Barros ahora En todo su esplendor El campeón del mundo Aprovechó las imperfecciones La indecisión de Caballero Final de la vuelta Pausa Quédese que ya venimos 59-55 La diferencia A favor de Celestino Caballero Ok, break, break Entramos en la segunda mitad De la pelea Séptimo round Break, break, break Bueno, bueno La cabeza Cuidado Bien Ramírez Para llamar la atención A los dos Empieza en la segunda mitad De la pelea ¿Qué tendría que hacer Barros para achicar esto? ¿En qué tendría que seguir Celestino Caballero Para ratificar La diferencia que tiene? Incógnita Que se va a ir develando Buscando Caballero Con derecha La cabeza de Barros Intensifica ahora su ataque Otra izquierda más Upa Derecha tremenda Le arrosó la cara Ahora Barros Aguantó a pie firme El campeón del mundo Que busca con el gancho abajo Y la derecha arriba Y otra izquierda más arriba de Barros Lo va a buscar Y va a haber cambios de golpes Ojos bien abiertos Busca Johnny Ok, break, break Barros no se amedrenta A pesar del castigo Que ha recibido en el inicio De esta séptima vuelta No rabia y poncha Ok La artesanía también Le pertenece a Celestino Caballero A la hora de atacar Se quejaba de la cabeza de Barros De izquierda de Barros Ok, no tiene No llegaba Llegó el primero Caballero Con esa dos Izquierda se han recto El gancho de izquierda abajo Ahora el campeón del mundo Fallaba con la derecha Caballero Derecha de Barros Al pecho de Caballero Hay respuestas del palomeño Dos al izquierda Para sacarse de encima Ok, no tiren Break En alternativas cambiantes En este segmento de la vuelta Derecha de Barros Falsa con la izquierda Caballero Busca el cuerpo arriba Otra vez ahora Buena descarga del palomeño Como decía Chiaritos Se la banca el argentino Y va a buscar Aún en desventaja Derecha izquierda de Caballero Se la bancó Barros Y respondió el cuerpo Por momentos se queda demasiado estático El campeón del mundo Tiene que circular No se tiene que desesperar Todo esto de acá es muy fácil decirlo Ahora hay que estar allí arriba Con un boxeador de un bagaje técnico admirable Se toma un respiro Caballero Llega con el llave para la izquierda Hace lo propio Barros Se está yendo la vuelta El séptimo round Se va, se va, se va Con el descanso de los dos Ahora en ofensiva Se miran Se observan Busca Barros Pasaba con la derecha Caballero Lo da vuelta y quedan amarrados Se va y la vuelta sin golpes Se para Ramírez ¿Qué pasó? Lo inadvertido No hay golpes Va a tirar la campana Final del séptimo round Boxeadores en los rincones A descansar El que no descansa Sergio Chiarito Con su comentario Y el puntaje En boxeo de primera Retomó la buena senda Celestino Caballero En esta séptima vuelta 10-9 Para el boxeador canalero Se extiende la diferencia A favor del retador 69-64 Aquí vemos Lo más claro Lo que hay que destacar En esta séptima vuelta Y para destacar La claridad La consistencia El respaldo boxístico Del retador De esta corona del mundo Que está muy cerca Desde los números Para consagrarse bicampeón Vamos Johnny Vamos Es el grito de Argentina Del público que está en el luna Todavía se puede Ok Octavo round De la pelea Boxeador exquisito De una línea técnica De nivel superlativo Pelenchín Caballero El campeón del mundo Sin embargo Jonathan Barros Va a buscar Lo está midiendo con la izquierda Lo espera Barros Mantendrá este ritmo de pelea Caballero Tendrá tiempo para tomarse Al un descanso Se lo va a permitir Jonathan Barros Arriba como ahora Que llegaba con la izquierda Barros Le pide aliento A su público Barros Y lo va a buscar Se la va a jugar Atención Con la contra De derecha De Caballero Siempre peligrosa Siempre amenazante Derecha de Caballero Y otra derecha más Aguantó a pie firme Quema otra vez Con derecha Caballero Es la mano Que le da mucho trabajo Mucho problema A Jonathan Barros Ok break El 1-2 Y la izquierda De Caballero Arriba ahora Momento propicio Para el palameño Otra vez Está boxeando En el detalle Está eligiendo los golpes Para lanzar a fondo Eso es lo que lo hace Un boxeador exquisito Ok break Break Vamos arriba Esa es la mano izquierda Que le piden que maneje Para marcar la distancia Todo el empeño Todas las ganas Todo el fervor No le alcanza Por ahora A Jonathan Barros Otra vez con la izquierda Caballero Busca con la saña Buena Derecha de Barros Arriba Llegó Justo y clara El recto de mano Derecha de Barros Otra izquierda más Y lo va a buscar Barros Tiene que aprovechar Los momentos Izquierda al plexo Amaga otra vez Con la derecha Para el jean Se levanta el público De Argentina Ok break A ver El Johnny Johnny Se escucha en el Luna Maneja la distancia Caballero ahora Lo busca Barros Ok break Break Se levanta ahora Johnny Con el aliento De su público Va a buscar Se para Ramírez Acciones poco claras Ahora Sin embargo Busca con la izquierda Arriba Barros Falla con la derecha Pelenchín No tuvo mucha puntería En este round Por lo menos en el final Sin apertura Le queda poco tiempo Al octavo Break Mira su rincón Ahora caballero Quizá tenga un momento De ahogo Luego de tantas descargas Venemos si aprovecha Barros En el epílogo En la agonía De la octava vuelta El tiekeeper Anuncia Diez segundos finales Busca Barros Falla con la derecha Buen movimiento De pierde de Pelenchín Se va la vuelta Va a sonar la campana No hay golpes El octavo round Ya es historia Marca el presente Con el contacto Y el comentario En función de primera Sergio Charito Diez para Barros Diez para Caballero Pareja La octava vuelta Como lo decía Walter Nelson Comenzó bien Caballero En el primer minuto Ajustando los golpes Observen la calidad La factura Para pasar al ataque Luego creció Jonathan Barros En la parte final Y ahí logró equilibrar La octava vuelta 79-74 Lo que marca La tarjeta De boxeo de primera Extremadamente confiado Celestino Caballero Invitándolo a Barros A boxear A intercambiar golpes Está tirando a una cuadra Está tirando lejos Hay que acortar la distancia Eso es lo que le piden Zoria y Bracamonte Novena vuelta Relata Walter Nelson Comenta Sergio Charito Estamos con Silvana Carcetti Mañana nos vamos a José Cepa Con Jesús Cuellar Y el colombiano Invicto Cárez Candón Muy buena pelea Por antecedentes Y récord de los dos Allí estaremos Con Martín Perazo También Ok Break 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 Háganle caso a Ramírez Te mataré Ramírez Si no Busca Yolo Tan Barros Dentro del desorden Quiere sacar ventaja Mira permanentemente Y le hace caso Con la mirada Busca El rincón Cuando se lo permite La pelea Lo salen Sin más No tire No tire No tire Esperá con los rapid points Quiere manejar la distancia No tire No tire Quiere buscar el cuerpo Barros Hace desordenada La pelea Con la descarga De los dos Va a buscar Celestino Caballero Ahora Lo castiga el cuerpo Se amarra Barros Espera Espera Pelea 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 Me piden que pelee Ramírez Marca la distancia Con el chato de mano izquierda El panameño Amaga con la derecha Siempre Se siente tan confiado Caballero Que va a buscar Con la guardia baja No le importa Y la izquierda La lanza con desprecio Cuando la tira De tanteo O para firmar el golpe Para firmar la derecha Atrás También Ahí la está viniendo Cuando levanta El brazo derecho Mientras tira la mano izquierda Algo que tan bien Hacía La derecha arriba A la altura del hombro Para descargar Busca Barros Y trabaja en el cuerpo En la desprolijidad Y el barullo Eso le conviene a Barros Lo saca de línea A Celestino Caballero Buscando con la izquierda Zafó bien con el movimiento Ahora Caballero Llegó con la izquierda Barros de nuevo Ojo con las cabezas El cansancio ya está siendo mella En los dos Por el desorden La desprolijidad En las acciones En esta vuelta 35 años tiene Celestino Caballero 27 años Jonathan Barros Tiró a la derecha A fondo Y falló Caballero Buen paso atrás de Barros Le queda poco Lo menos round Menos de un minuto Busca con la izquierda En colos ahora Barros Casi queda en amarrado Falla con esa derecha En colos a Barros A la salida del infighting Levanta con áperca de derecha Celestino Caballero Uno de los mejores golpes que tiene Quiere terminar bien la vuelta El panameño Repiquetea con la mano izquierda Sigue a la derecha Cruzada de Barros Respondiendo Se va la vuelta 14 11 10 9 8 Se va el noveno round Amarrado Las dos acciones Poco claras Quizá la peor vuelta De la pelea Me atrevo a decir Campana Y final del round Trabaja Sergio Charito Silvana Carcetti Axel Maidana Vino para golpe a golpe No sabemos para qué No, vino para trabajar Sergio 10 para Barros 9 para Celestino Caballero En la desprolijidad En el desconcierto El argentino hizo un pequeño negocio En esta novena vuelta Le cuesta Un suplicio A Jonathan Barros Poder acceder a ganar una vuelta Ser protagonista A lo largo prácticamente De los tres minutos Por eso la diferencia A favor de Celestino Caballero 10 9 para Barros 88 84 A favor de Caballero Le quedan Tres asaltos A la pelea Así trabaja El rincón del retador Con Miguel Calista Con el tío De Floyd Mayweather Jr Un equipo Experimentado Con conocimientos Walter El décimo asalto Es todo tuyo Décimo round de la pelea Mayweather Un apellido ilustre Empezando por Roger Mayweather Lleguiendo por Floyd Todos los tíos Estamos en el décimo round De la pelea Título mundial pluma De la Asociación Mundial de Boxeo Vamos arriba La tarjeta de boxeo De primera marca Diferencia Para Peler King No tiene No tiene Suéltame Vamos arriba El otro campeón del mundo Chris Jones El indonesio Con la derecha Caballero Levantó con la perca De mano derecha Impecable En tiempo y distancia Y otra derecha más Y otra izquierda De Caballero La llamada de atención Para Johnny Barros Que busca con la izquierda arriba Soportó a pie firme Tres golpes consecutivos De una factura Notable del panameño Que levanta con la perca De mano derecha Otra vez Se paró como zurda Ahora Caballero Tratando de confundir A Barros Que va a buscar Aún desprolijamente Desordenadamente Lo estaba esperando Caballero Llegaba con la izquierda Fallaba con la derecha La empuje La empuje Lo tiene que empujar Caballero Con la izquierda Ahora Con la derecha Y otra izquierda Y otra izquierda Más arriba Sobre la cara de Barros Que ha soportado A pie firme Por momentos Este castigo De Caballero Y cuando entran Esos ascendentes Que pasadas Se deben hacer Los fotógrafos Que están a la vera Del ring Porque son esquillitos Maneja muy bien El áperca Los ganchos La derecha larga Muchos golpes De gran factura Muchos boxeadores Tienen una marca Registrada Con algunos golpes Caballero maneja La perfección 4-5 Con una sincronización Admirable Se paró como zurdo Ahora Sin embargo Barros Está haciendo Un papel dignísimo Más allá De estar abajo En la tarjeta Lo va a buscar El mendocino Se la va a jugar En las últimas vueltas Con lo que tiene Mucho poco Pero lo va a buscar La pelea es superior A la primera Mendoza Ya pongo la firma En intensidad En ritmo En dinámica Está cansado Caballero Se toma un respiro Es el momento De Barros Me parece Si es que lo puede aprovechar Si es Si él también Tiene aire Si tiene oxígeno Para revertir esta historia Fallaba con la izquierda Ahora sí llegaba Apenas sobre la cara De Caballero 14-13 12 segundos Ingresaremos en los 10 segundos Finales de la vuelta Se agarra a los dos Caballero Con golpes al cuerpo Lo mide con la derecha Y falla Falla también con la izquierda Llega con la derecha Campana Final del décimo round ¿Qué estás mirando Chiari Que no me comentás Si me dan la tarjeta? 10 para Caballero 9 para Barros 98-93 Me quedé mirando Con la tranquilidad Que llega Caballero A su rincón Satisfecho Por el trabajo realizado Él interiormente Sabe que marcó Una nueva diferencia 98-93 La mirada femenina ¿Qué dice? Un boxeador De una clase Superlativa Y digno De esta noche Hablando en una parte Una excelente pelea Y también coincido Con Sergio Charito Superior A la pelea Número 1 El Consejo Mundial De Boxeo Tiene como campeón Mundial pluma A un mexicano A Johnny González Que lo vimos Pelear en Japón En la noche Donde se presentó Mauricio Muñoz La AFIP Tiene al australiano Billy Deep Que va a defender Su título del mundo Ante el italiano Alberto Servidei Esto va a ser El 19 de noviembre En Australia Y la organización Mundial de boxeo Lo tiene Orlando Salido Al mexicano Visto A quien hemos visto En los bloques De boxeo internacional Peleador tremendo Aguerrido Como todo boxeador mexicano Que le ganó Que le ganó Juan Manuel López Al puertorriqueño Si señor Un décimo Penúltimo round De la pelea La tarjeta dice 98 para Caballero 93 para Barros Si no hay una malo salvadora Daría la impresión Que la Que el futuro De Jonathan Barros Está muy lejos De retener el título Mundial Pluma Ya sabemos Que opinan los jurados Polanco de México Cristodoro de Sudáfrica Y Miller de Estados Unidos Busca Barros El 1-2 Otra vez de Caballero Impactó sobre la cara de Barros Y otra derecha más Y otra izquierda No está bien Barros Que se amarra No está bien Barros Lo va a buscar Caballero Para liquidar el pleito Otra derecha más Y otra izquierda Lo tiene para liquidar El panameño Se le cayó El bucal a Barros Momento, momento Le van a poner el bucal Menos mal que se le cayó El bucal Vamos a ver Si evolucionó No Barros Si respondió A este castigo Va a buscar Caballero Quiere liquidar el pleito No la pasó bien Recién Barros El 1-2 De Caballero Otra vez sobre la cara de Barros Suéltalo Marca permanentemente La distancia Con esa seguidilla De golpes Abriendo con izquierda Y llegando con derecha Otra vez lo tiene Caballero Responde Barros Guapamente Se mete en la playa Franca Dura Áspera El golpe por golpe Busca ahora Barros Con el 1-2 arriba Levanta con la perca De mano derecha Caballero Se aferra Barros No está bien el argentino Pueden hacer un nuevo campeón del mundo En la categoría pluma Y acá en la luna par Lo está midiendo Caballero Con la derecha El 1-2 Sobre la cara de Barros Se amarra Barros Desesperadamente Como nunca Pelea Y soltó el protector Otra vez Lo tiró A propósito Para tratar De pasar La tormenta Se paró el reloj Atención producción Se paró el reloj Por eso Nosotros lo sacamos Del aire Porque ya el tiempo Que estamos manejando No es el correcto Está cortado Me parece levemente Sobre la sesca izquierda Barros Se quejaba de un cabezazo Cuando se le cayó El protector Nunca por primera vez Caballeros No tiene contemplación Busca el cuerpo Busca arriba Quiere terminar la pelea Es todo del panameño En esta vuelta Como nunca antes En combate Otra derecha Y otra izquierda Atención Ramírez Con la cuenta de protección Otra derecha más No hay protección No hay cuenta De protección Parado Correcto entonces En el reglamento De la AMB Lo aclara bien Sergio Charito Los da vuelta Barros ahora Ya dijimos Ya dijimos Del breve corte Que tiene En su sesca izquierda Barros Quieren amarrados La vuelta De más superioridad De caballeros Podemos decir esta En lo que va de pelea Cuando se atreve Termina la vuelta La quinta también Fue rutilante 10-8 Marcó la tarjeta De boxeo de primer Suena la campana Termina el martirio En este round Para el Johnny Barros Todo, todo Todo fue del panameño 10 para Caballero 8 para Jonathan Barros 108-101 Para el boxeador Para el boxeador Para el boxeador Un suplicio para Jonathan Barros, un pedido, un ruego para que defina la pelea. Todo parece muy difícil, muy complicado. Están pidiendo que seque en el rincón de Varo, donde hay mucha agua. Le dijo el Thai Keeper Ramírez que estamos en pelea. Décimo segundo y último round. Da toda la impresión que el título cambia de mano, que se va para Panamá. El título mundial pluma que alguna vez tuvo el gran Eusebio Pedrosa. Se mueve Pelenchín. Yo tenía mis serias dudas si podía aguantar el ritmo de pelea, caballero. Los dos con un impecable estado físico. Jonathan Barros no hubiera soportado los envíos de Pelenchín si no hubiera estado impecable físicamente como estuvo. Profesional 100% en ese sentido. Buscando Barros. Está en la espera para descargar la derecha a Pelenchín que se le tira encima a Barros ahora. Está dejando pasar la vuelta, caballero. Tiene todo controlado. Se tiene que jugar a matar o a morir. Acá no seca a Barros. Para qué esperar. Lo está midiendo, esperando la oportunidad del campeón del mundo. Izquierda al pecho. Llegaba con la derecha, caballero, a la cara de Barros. Lo está midiendo con izquierda. Atención con la derecha. Puede salir en cualquier momento como un cañonazo. Está jugando con la desesperación del argentino. Está a la espera, la expectativa para colocar algún golpe certero. Y las dudas y la indecisión de Barros para tratar de tomar la iniciativa. Hacerse dueño. Siga con esa izquierda el jab. El 1, 2 de caballero. Lo da vuelta a Barros y lo va a buscar. No lo hagas mal. No lo quiero. ¿Está bien? Ok. No lo hagas mal. Le dijo Ramírez que no lo dé vuelta a Barros. Fue una pelea dentro de todo. Por todo lo que se dijeron. Todo lo que pasó. Limpia. Salve algunas situaciones. Más fluida que la primera. En Mendoza hubo muchas acciones donde se trabaron. Se perdió mucho tiempo en el amar. En este caso hubo más tiempo para elaborar boxeo. Me parece que tuvimos la oportunidad de disfrutarla esta pelea. A mí me gustó. A mí me gustó la pelea también. Seguro que me gustó. La caridad del panameño contra la incundia, la bramura, la guapesa de Jonathan Barros que por ahora no le alcanza. Lo está midiendo el panameño. Busca a Barros con la izquierda. Uno, dos. Dos izquierdas que no llegaron. Están amarrados. La izquierda de Barros arriba mientras están amarrados. Ese fue un signo de impotencia del argentino. Se va la pelea. Se está yendo en el Luna. Puede cambiar de dueño el título mundial pluma de la AMB. Veremos cómo la ven los curados. Diez segundos finales. Tiene todo controlado, caballero. No se decide Johnny Barros. Va a sonar la campana sin golpes. Final de la pelea en el Luna. Final de la pelea por el título mundial pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Si no hay ninguna sorpresa, hay clara ventaja para el panameño y el título puede cambiar de mano. La tarjeta de boxeo de primera que marca estos números, estos cómputos al finalizar el combate. Con el corazón la terminó Jonathan Barros. Diez para Barros, nueve para caballero. 117, 111. Diferencia de seis puntos en la tarjeta de boxeo de primera para este hombre. Para el panameño Celestino Caballero. No ha quedado ninguna duda sobre el ring. De principio a fin. Con picos muy altos a favor de caballero. En el quinto asalto. Y en el undécimo. Donde caballero se floreó. Demostró calidad, versatilidad para distribuir el castigo. Y esta es la tarjeta de boxeo de primera. Donde confirmamos esta gran diferencia. Para un boxeo atildado, fluido. Demuestra tener capacidad para... Repartir muy bien el castigo. Aprovechar la desesperación de un Jonathan Barros que avanzó. Con mucho corazón. Con mucha interesa. El público responde, entendiendo que es un gran esfuerzo. A pesar de que Celestino Caballero fue superior. Lo marcamos eso. Que peleó con mucho corazón. Con eso a veces no alcanza solamente. Totalmente de acuerdo. Con las ganas, con el empeño, con la fortaleza. A veces no alcanza. Hay otras cosas que poner arriba del ring. Y hay que ser claros y sinceros. Caballero fue superior. El boxeador, técnicamente, con un mejor boxeo. Lo tuvo mal en varias oportunidades. Esperamos pacientemente el fallo. Y vale destacar cuando viene un boxeador lujoso a la Argentina. Hay que marcarlo. En este caso Celestino Caballero. ¿Por qué no? ¿Por qué abuchearlo? Alfredo Polanco de México. Cristodoluz de Sudáfrica. Y Tom Miller de Estados Unidos. Los encargados de fallar este combate. Esperemos que no hagan el mamarracho. De lo que hicieron en la provincia de Mendoza. Donde era un fallo injusto. Aquella vez. El 2 de julio de este año. El que ganó por puntos en 12 vueltas. Fue el mendocino Jonathan Bartos. Está recogiendo las tarjetas Jorge Morales. Atrás quedaron las rebuconadas. Las amenazas. Allí se abraza primero con Pelechín. Johnny Barros con la gente. El rincón del panameño. ¿Cómo tiene que ser? Jorge Morales. Ya tiene las tarjetas en su mano. Atención en Mendoza. El viejo soy yo. El viejo soy yo. El viejo soy yo. Jorge Morales cuando quiera el fallo de la pelea. Señoras, señores. Vamos a dar a conocer a ustedes el fallo de los señores jurados. Señor Sánchez Dolo. De Sudáfrica. 111 a 117 para Caballero. Señor Polanco de México. 111 a 118 para Caballero. Señor Miller de los Estados Unidos. 112 a 116 para Caballero. Ganador por puntos. Pelenchín Caballero por decisión unánime. Y nuevo campeón del mundo de la categoría pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Hay un nuevo campeón del mundo para Panamá. Victoria, victoria de Pelenchín Celestino Caballero. Vicampeón del mundo a los 35 años en tierra extraña. Tierra de grandes campeones como la República Argentina al igual que Panamá. Pelenchín Caballero repite lo que hizo aquí Luis Ibarra. Cuando no le había ganado y le dieron la pelea ganada frente a Santos Lasiar. Caballero ganó muy bien en fallo unánime. De los jurados, victoria, victoria y nuevo campeón del mundo de Panamá en la categoría pluma. Asociación Mundial de Boxeo para Celestino Caballero. Y es justo. Con el alma de Luis Federico Thompson. Seguramente aquí en este estadio mítico como es el Luna Park. Victoria por puntos en 12 vueltas. A favor de Celestino Caballero. Vicampeón del mundo. Él había sido campeón mundial Super Gallo haciendo 7 defensas. Y hoy también tendrá una fecha histórica en la República Argentina. Le ganó por puntos a Jonathan Barros. Y es el nuevo campeón mundial de la división pluma. Ojalá pueda pelear con el indonesio Chris John para pelear por la totalidad de esta división en la Asociación Mundial de Boxeo. Coincidimos con la tarjeta del sudafricano Chris Todolu. Boxeó de primera. También marcó 117 para Caballero. 111 para Jonathan Barros. Nos despedimos junto a Silvana Carcetti. Muy buenas noches Walter. Sergio. Merecido la victoria para Caballero. Y redoblando el nivel que supimos ver en Mendoza. A Sergio Charito también le decimos que mañana nos vemos en José Cepaz en el barrio Santa Paula. Se presenta Jesús Cuellar. Enfrentando al colombiano Oscar Escandón. Ha ganado Celestino Caballero para Jonathan Barros. A seguir trabajando. Nada está perdido. Volver a empezar como dice la canción. Gracias por todo. Hasta siempre. Hay nuevo campeón del mundo en la categoría pluma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!